Hola hinchas millonarios, acaba de salir ahora esta bomba en River Plate, nadie se lo esperaba, la noticia que los hinchas del más grande nunca quisimos escuchar. El anuncio del muñeco que pone fin a un ciclo lleno de gloria. Si sos fanático del más grande, y no te querés perder de ninguna noticia. Suscríbete al canal ahora mismo, porque estoy siguiendo muy de cerca todo lo que sucede en nuestro amado club y te voy a traer siempre las últimas novedades en primera mano. Una historia hermosísima, el emotivo mensaje del muñeco que nos hizo llorar a los fanáticos del millonario. Como un baldazo de agua fría, el muñeco anunció su salida y generó una profunda tristeza entre los fanáticos. Ni el más pesimista hincha de River imaginaba que este iba a ser el día en el que Marcelo Gallardo anunciaría su salida. Pero fiel a su estilo, el muñeco volvió a sorprender a todos y le puso fin al ciclo más ganador de la historia del club. Lo hizo en una breve conferencia de prensa en el Monumental, donde si bien no fue demasiado claro respecto a los motivos, se habló con el corazón y dejó un emotivo mensaje para los hinchas. Una historia hermosísima. No seguiré en el club, es una de las decisiones más difíciles, empezó el DT, y después de eso se dedicó a repasar su brillante paso por el millonario. Agradecer a todo el grupo de personas que me acompañaron en este proyecto, a todo mi cuerpo técnico. Me han mantenido con fuerzas para seguir en una vorágine constante, dijo Gallardo, quien además reconoció a los dirigentes y a Enzo Francescoli. Tengo una paz interna muy sentida que me hace estar bien y orgulloso. Orgullo es la palabra que quiero destacar por todo el camino recorrido. Pero todo tiene un final y es momento de terminar, expreso el muñeco. Al cerrar la conferencia les dedico un profundo mensaje a los hinchas, agradecer al hincha por cada homenaje que me hicieron al entrar al campo de juego. Será un recuerdo imborrable, de todo corazón. Ha sido una historia hermosísima, declaró Gallardo antes de levantarse de su silla y decir adiós tras más de ocho años, gracias eternas, Marcelo. Millonario, ¿cómo te sentís en este momento? Déjame tu opinión en los comentarios, porque tu opinión es muy importante para el más grande. Suscríbete al canal porque en cualquier momento te voy a estar actualizando con más noticias de nuestro amado club. Abrazo de gol millonario.